Hola, bienvenidos a una nueva semana de informaciones en nuestra comuna de Quilicura. Recuerde, si quiere comunicarse con nosotros nos puede enviar un correo electrónico a comunicaciones arroba quilicura punto cl. Si quiere dejarnos sus comentarios, tenemos nuestras cuentas de Facebook, Twitter o si lo prefieren, nuestro sitio web www.muniquilicura.cl. Desde acá, desde la Plaza de la Villa Los Portales, los invitamos a revisar los titulares. Alcalde Carrasco, junto al Intendente de Santiago, realizaron visita inspectiva a semanas de la apertura del nuevo eje Lomar Coleta. Quilicura tendrá festival de teatro en invierno, panorama imperdible para los más pequeñitos del hogar. Conozca el funcionamiento del SAPU Rodrigo Rojas de Neyri y la capacidad que posee para enfrentar este invierno. Se acercan las vacaciones de invierno y la Corporación Cultural, junto con la Municipalidad de Quilicura, ya están preparando lo que será el Festival de Invierno de Teatro en nuestra comuna. Revisemos juntos la siguiente nota. Se acercan las vacaciones de invierno y con ello el noveno Festival Internacional de Teatro Infantil y nuestra comuna forma parte del circuito con siete obras, a realizarse entre el 19 y el 24 de julio. Este evento, organizado por el Centro Mori, desarrollará esta nueva versión en todo el país y gracias a la gestión municipal, Quilicura contará con una extensión especial, la que será protagonizada por importantes obras de nivel mundial. Si bien casi el total del festival tiene costo para el espectador, en nuestra comuna será totalmente gratuito, demostrando el compromiso del alcalde Carrasco por la promoción de la cultura en beneficio de vecinas y vecinos. Bueno, es lo que nosotros estamos buscando, que los municipios se involucren en el desarrollo cultural de sus hijos y esta es una oportunidad. Y efectivamente hay municipalidades que han hecho un esfuerzo para acercar desde los más pequeños a poder introducirlo a este mundo que es el mundo de las artes y el teatro particular. Así que estamos felices con que haya municipios y gestiones alcaldicias que entiendan que esto es parte de su quehacer y de su desarrollo como comunidad y como comunas. Otelo, La Venganza de Ricardo, Zig Zag Puff, Una Niña, Leyendas, Viaje a Través del Espejo y El Libro de Ollizán serán las obras que grandes y chicos podrán disfrutar en el Centro Cultural Municipal ubicado en O'Higgins 281. Un panorama imperdible para las vacaciones que se acercan y sin salir de nuestra comuna. Para mayor información puede visitar nuestro sitio web www.muniquilicura.cl En este mes de invierno bajan las temperaturas, las lluvias y aumentan las enfermedades respiratorias. Nosotros en el Zapu Rodrigo Rojas de Negri tenemos todo preparado para poder recibir a los quilicuranos que quieran una atención digna y de calidad. Revisemos juntos la siguiente nota. Nos preocupamos por tu salud y constantemente estamos mejorando el funcionamiento en los distintos centros para que recibas la atención que mereces. Con la llegada del invierno aumentan las enfermedades respiratorias y en nuestro Zapu Rodrigo Rojas de Negri, ubicado justo al frente de la plaza, contamos con todo lo necesario, siendo un ejemplo para otras comunas de Santiago. En la población atendemos 24 horas 450 pacientes diarios. Ya esto es el doble de la población que se atiende en el hospital San José. Y de esto es un tiempo de espera mucho menor. San José tiene 3 hasta 6 horas de espera. Estamos trabajando para que sea lo mínimo posible, pero es un tiempo óptimo en realidad para un servicio, para ver tanta cantidad de personas. Una hora espera es un tiempo realmente bueno, que se considera en toda la urgencia. Este Zapu es un modelo para otras comunas y ha sido un ejemplo para estudio. De esto estamos trabajando con el MinSAL también por lo mismo, para implementar los mismos sistemas que tenemos acá en otros centros. Gracias a la gestión municipal y a una inyección extra de recursos, la atención es totalmente gratuita para todos los quilicuranos, sin importar su sistema de previsión. Se trabaja las 24 horas y con turnos rotativos, en los que se incluye 6 ambulancias de día y 4 de noche, permitiendo una cobertura total, la que da sin lugar a dudas tranquilidad durante alguna emergencia. El gimnasio municipal de Quilicura fue el escenario principal para que niños de séptimo básico de nuestra comuna de Quilicura pudieran recibir su computador. ¿Querés saber más detalles de esta noticia? Revisemos juntos la siguiente nota. Con alegría y satisfecho del reconocimiento de su esfuerzo, 985 estudiantes de séptimo básico de escuelas de Quilicura recibieron computadores de regalo en el marco del programa Yo Elijo Mi PC 2016. Acompañados de sus apoderados, los beneficiados asistieron al gimnasio municipal de la comuna para recibir este importante incentivo, entregado por el Ministerio de Educación junto al municipio. Me puede ayudar en las tareas porque muchas veces que mi papá o ninguno de nosotros tiene internet o tenemos los recursos para tener internet en el celular y buscar algunas tareas o imágenes para dibujar, nada de eso. A nosotros nos llena de satisfacción poder colaborar en un proceso educativo que desarrolla los niños, particularmente en las escuelas municipales, porque estamos tratando de fortalecer la educación pública. Estos aparatos son de última generación y cuentan con un chip rastreador de pérdidas, además de la posibilidad de acceder a internet gratis por un año. Los 985 computadores entregados en nuestra comuna se suman a los más de 350.000 distribuidos a nivel nacional desde el inicio del programa. Yo el hijo mi PC nace en 2009 durante el primer periodo de la presidenta Bachelet y busca mantener las ganas y el entusiasmo de los escolares por aprender y concretar sus sueños, además de igualar las oportunidades pensando en un Chile mejor. Ahora los queremos invitar a conocer todos los datos y los panoramas para esta semana en nuestra comuna, de la mano de Cristian Cid. Bienvenido a la revisión de datos y panoramas para este fin de semana. El funcionamiento de un nuevo semáforo, además de la visita inspectiva de la próxima salida por Lomar Coleta, es parte de lo que revisamos a continuación. Este martes 28 de junio, el alcalde Carrasco junto al intendente de la región metropolitana, Claudio Rego, realizará una nueva visita inspectiva a las obras de la próxima salida por Lomar Coleta. Este importante avance muy pronto comenzará a operar, beneficiando a miles de vecinos y vecinas. Bueno, este es un día bien importante para Quilicura y para toda la ciudad de Santiago. Estamos conectando y acercando Quilicura al resto de la ciudad. Esta es una obra muy significativa, 7.500 millones de pesos, con un paso bajo nivel de un estándar, creo yo, de ciudad desarrollada. Con buena iluminación, con áreas verdes, con ciclovía y, por supuesto, con un estándar de seguridad como el que se merece cualquier santiaguino y santiaguina. Es un tremendo aliciente, digamos, poder tener esta solución, que está enmarcada dentro también de una serie de modificaciones. Manuel Antonio Mata, que viene con su ensanchamiento, el paso sobre el nero de las torres, que va a permitir liberar a San Martín también de la carga que hoy día tenemos para acceso. Así que, de verdad, para nosotros es un momento muy importante, histórico, en estos casi ya más de 30 años de no tener conectividad. Preocupados por tu seguridad vial y peatonal, durante esta semana comenzó a funcionar un nuevo semáforo en nuestra comuna, esta vez instalado en la intersección de Rosales con Locampino. Me parece muy bien porque acá había un paso de cero que nunca se respetaba. Así que acá la cosa era media como enredada, no se sabía quién tenía la preferencia para pasar. Así que me parece bien. El pasado 23 de junio, comunidades Mapuche celebraron el Huetripantu en el Centro Ceremonial Inaltuwincul. Durante toda la jornada compartieron con la comunidad y realizaron rogativas en esta tradicional fiesta que se realiza en el solsticio de invierno austral. El pasado 24 de junio, vecinos y vecinas disfrutaron de una hermosa velada de música, baile y poesía con motivo de la conmemoración de los 81 años del fallecimiento de Carlos Gardel. Porque creemos en tus capacidades, alcalde Carrasco destinó más de 119 millones de pesos para apoyarte en tu educación. En el sitio web oficial de nuestro municipio podrás conocer el listado completo de los beneficiados con esta importante ayuda que entrega la gestión. Atención artistas y agrupaciones de la comuna. Participa en el proceso de selección para ser parte del show artístico de Fiestas Patrias 2016. Para conocer más información y bases para postular, ingresa a www.quilicuraarte.cl Y si quieres saber más de esta y otras informaciones, los invitamos a conectarse vía redes sociales por Twitter y Facebook. Además de nuestro sitio web oficial, www.muniquilicura.cl Gracias Cristian, entretenidos los datos y muy buenos los panoramas. Por nuestra parte estamos llegando al cierre de nuestro informativo semanal. Desde la Plaza de la Villa, los portales. Esto es... Quilicura Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!